Azik te invita a un café. La Asociación de Comercio e Industria de Calamocha quiere premiar a sus clientes más fieles. Pregunta en tu establecimiento Azik de toda la vida y recibirás un boleto por un café o caña, que podrás canjear en cualquiera de los establecimientos adheridos a esta promoción. Recuerda que solo podrás preguntar por tu café o caña en establecimientos Azik. Tómate un café con Azik.